Muchachos, hoy regresamos al Call of Duty Mobile Y es que si, como he comentado, traeré videos concretamente de este juego siempre y cuando haya alguna novedad Y hay una que no traje en su momento Y es que estamos hablando de la nueva munición especial de la Jack 12 Vamos al juego y veamos un poco como funciona Y es que muchachos, ya estamos aquí en el Carlos Duty Mobile Por lo cual, si nos vamos directamente a lo que es el armero y buscamos en la parte de escopeta Nos encontramos en la Jack 12 justamente con la nueva munición 8R Dragon's Breath Que para quien se pregunte como rayos podemos obtener esta munición No hay que hacer, por así decirlo, ningún desafío, nada por el estilo Simplemente la consigues justamente en la tienda del segundo, entre comillas, pase de batalla gratuito Que es justamente acá y en la parte de almacén Nos encontramos con lo que es la nueva munición Dicha munición lo que la hace característica es que inflinge daño de quemadura continuo A ver, hasta que punto de continuo O sea, no creo que sea, por ejemplo, que si le das un perdigón a un enemigo Pues se le va a quedar esa quemadura hasta que llegue a cero su vida No creo, yo creo que va a ser como el de la manowar quizás Que por ahí un microsegundo, medio segundo más o menos se va a quedar con la quemadura hasta que se le quite Y como contraparte nos quita cuatro perdigones por disparo A ver, puede llegar a tener sentido, ¿no? Porque si termina siendo una racha como que demasiado rota Pues pierde bastante la gracia, ¿no? Y la verdad es que se empezaría a ver muchísimo el arma Y no queremos algo como ocurrió con las municiones incendierias De lo que pasó en Warzone Por lo cual en Call of Duty Mobile Si está relativamente balanceado, pues mira, bien Así que pues nada, esta es la clase que voy a usar justamente Es como una mezcla entre la clase recomendable Que les traje en la review principal Pero con la modificación de lo que es la munición de termita o incendiaria Con una prestidigitación que me decidí poner Y bueno, pues como soy clase rochera Pues siempre me acompaño con un humito Que mira, los humitos para escopetas vienen bastante bien Así que nada, vamos a jugar mis primeras impresiones Por lo cual, vamos a arranque Hombre, ya decía yo, ya decía yo Que faltaba ¡Ay, tontito! Como te quiero Call of Duty Mobile Transición sin bots y nos vemos en la siguiente partida Vale, gente, ahora sí que sí Partida con humanos Y la verdad, bueno, ¿qué puedo decir? Ya me he resignado un poco en la cantidad de partidas que gane Porque incluso ganando me sigue viniendo con bots Ya sea que esté en rangos pequeños Ya sea que esté en rangos grandes Pues siempre me une, ¿no? Y bueno, ¿qué puedo decir respecto a la munición? La verdad es que considero que pega fuerte, ¿sabes? ¡Uf! Me explico, por ejemplo, acá como pueden ver Me ha dejado un poco vendido, ¿eh? Madre mía, este, este es la que se llevó Venga, perfecto, matamos a este Matamos a este también Tenemos su OV Y es que ¡Ay, le fallé! Pues la munición funciona prácticamente con lo que es El daño de más o menos dos timings, por así decirlo O sea, me explico Le disparas una bala y hace como dos de daño aproximadamente, ¿eh? O sea, hace como que un tic, por así decirlo, de quemadura Entonces, pues eso es lo que lo mantiene Van a ir por arriba Suben Perfecto ¡Uf! Cuidado que tenemos el sniper Perfecto, muerto tú también Y voy a lanzar, voy a lanzar esto, tío Para sacarme un poquito de racha O sea, te vienes tú conmigo No tengo más balas, ¿eh? Un poquito, estoy un poquito de fe, ¿eh? Quítate Al menos te llevas tú eso Voy a ver si le puedo robar el arma a este pana Sí Te vas tú, copé Mira, y otra de las cosas que por lo menos para mí No me gustan de esta munición Es que tiene poquitas balas, ¿sabes? O sea, considero que un cargador de ocho balas Me parece muy, muy chiquito para lo que realmente Debería tener, ¿sabes? Pero bueno, quizás probablemente pueda ser otra manera de nerfear Justamente cargador, armamento, ¿sabes? Mira, a este le di Y como digo, es un hit como tal Y un segundo hit de quemadura Que bueno, no es la gran cosa Pero bueno, para gran cosa sería mi equipo, ¿eh? Que la de meterse, pues Un poco historia de mi vida, ¿no? Increíble Bueno, y esta partida no la veo, ¿eh? O sea, no importa lo que vayamos a hacer el día de hoy Que pues como que no va a ser suficiente Por this team, ¿eh? Ah, bueno, es que espérate Es que éramos dos contra cuatro Y como siempre que nunca falte El cagado, el cobarde Que pues obviamente falta Mira, es más, ha estado reportado Pero aún así bastante curioso, ¿eh? Bastante curioso Porque, como digo De momento, el daño que genera esta munición Me gusta, o sea, pega duro Pero la manera en que está balanceada En el que es el hit de un perdigón Y un segundo hit de quemadura Adicional de las ocho balas en el cargador Bueno, no lo veo tan descabellado O sea, no la considero que esté rota Pero mala no es Definitivamente esta munición no es mala A ver, por supuesto Tuvimos un poquito mala suerte en esta partida Porque como siempre O son bots O compañeros abandonan la partida Lo típico Por lo que nada Vamos a una siguiente Y por lo menos Vámonos con una victoria Ah, no, espérate Es que el juego Por supuesto no perdona ni una Y por haber perdido esta Incluso porque me abandonó un compañero Me tiene que poner con bots Venga, nos tocó con esta vez En Final Range Y sí, cuando justamente traje el video Hablando de los bots Y ello, pues veo que muchísimos Ya comparten opinión Porque les pasa, ¿no? O sea, ya es un tema bastante crítico Lo de los bots Y veo que muchísimos también, pues Les está tocando un poco las pelotas Esto de parte de Call of Duty Mobile ¡Espérate! ¡Pero te mueres, hijo mío! Vale, vale Creo que ahí hizo un poquito ayuda Lo que fue la quemadura esta Pero la verdad es que me gusta bastante Por ejemplo, en el video que les traje Hablando un poco de los problemas De Call of Duty Mobile La verdad es que muchos me dieron la razón Y es que, es obvio Cuando has vivido tanto tiempo La época dorada de Call of Duty Mobile Sabes de lo que estás hablando, ¿no? Sabes, exceptuando el típico idiota Porque la verdad es que Lamentablemente en Call of Duty Hay una comunidad de que Yo que sé, tío Cada Cinco personas de diez De pertenecientes a la comunidad de Call of Duty Son retrasados, tío Porque es que es increíble ¡Uf! ¡Esperate la granada! Y aquí yo no saco en limpio a nadie, eh Tanto creadores de contenido Como jugadores casuales, tío En serio, de verdad Es que hay gente que no ha vivido la La época dorada Y opinan que es lo peor O sea, una cosa es que tengas dudas Presentes, inquietudes Y ello, ¿no? Pero Que hables de una época Que no has vivido Sin saber Es que, de verdad Madre mía Mala pinta tiene esto, eh Espera que le tenemos uno por detrás ¿Verdad? ¡Ah! ¡No tengo balas! Tío, en serio Me acabas de fallar así, escopeta Venga, matamos a este pana Van a venir por acá probablemente, eh ¡Uy, uy, 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 uy! Sí, es como que a partir de cierta distancia Se va a la verga, eh ¡Madre mía, madre mía! O sea, a veces falla la distancia Pero hay otros momentos en los que Como ven, acabo de matar a ese De una manera tan absurda Venga, muerto tú Venga, muerto tú Ya sabes que estoy acá Venga, he explicado ¿Cuánto va a ser nuestro? ¡Uf! Sí Se van a meter por acá Madre mía No sé cómo estoy aguantando Me hago aquí Voy a lanzar misil pregador Por favor, dime que me hago una doble ¡Triplete, triplete, triplete! ¡Triplete de Luis Suárez! No me hago una ¡Qué lamentable, la verdad! A ver Caigo por debajo ¡Perfecto! De momento se está manteniendo Bastante bien Disculpame, compañero Te voy a caer por detrás ¡Sorry! ¡Adiós! Habían como tres ahí adentro Oye, de momento Pues la verdad No me quejo, eh O sea, a comparación de Por ejemplo Las otras cosas que han metido En esta temporada Que, por ejemplo La ventaja no me convence Y eso, pues Por lo menos Esta munición Pues Mala no me parece, eh Está buena ¡Uy! Menos mal Me lo acabo de pillar, eh Por lo menos matamos al núcleo Pero Aún así no ha sido suficiente ¿Eh? Pero el asqueroso Venga ¡Uf! ¡Cuidado! Se lo come Bueno, esa rumbo es para dar por culo ya, eh Déjame mi equipo tranquilo Quieren Quieren Perfecto Perfecto Madre mía No sé cuánto más estoy haciendo Ni siquiera Le estoy hablando El micro ¡Eh! ¡Compañero! ¡Qué buena! Y ganamos la partida Sí señor, eh La verdad es que bastante Bastante entretenida Pero bueno La verdad es que creo que Mi opinión es bastante clara O sea La Jack 12 Por lo menos con esta munición especial Pues Es divertida O sea Como comentaba A comparación de otras cosas Que han metido durante esta temporada Me ha parecido bastante divertido Y si me preguntas Typhoon ¿La usarías? A ver No la usaría personalmente Porque prefiero mejor el cargador de tambor Pero Si me dieron un arma Que la tiene incluida No me quejo La verdad es que considero que rinde bastante bien Así que nada muchachos Esa sería nuestro análisis De lo que es la munición especial de Termita De lo que es la Jack 12 Me la disfruté La verdad es que me divertí bastante jugando Con este arma Porque considero que rinde suficientemente bien Es divertida Es algo bastante desenfadado Algo bastante diferente a lo normal Por lo cual Por supuesto Que ahora me encantaría saber sus opiniones En los comentarios Que les ha parecido Les gusta No les gusta Yo los estaré leyendo Les mando un fuerte abrazo Los quiero mucho Y nos vemos En la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!